Música Música Ahí está el toro, titirini, llame el toro, cerquita, ahí están todos los cazancos, firmaciones, club y mesame, juega el toro, llame el toro, titirini, se acuerdan, cerquita, ese, llame el toro, ahí están ganando los cazancos, juega el toro, ahí, cerquita, fíjate el toro, fíjate el toro, ahí, ay que miro el toro, juega el toro, ahí, ahí está el toro, le llame el toro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siga gineciendo el toro, fíjate el toro, fíjate el toro, fíjate el toro, ay, 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 me traje la cabeza, carajo, juega el toro, titirini, cerquita, llame el toro, juega el toro, fíjate el toro, fíjate el toro, fíjate el toro, ahí, llame el toro, cerquita, en fin, juega el toro, eh, toro, 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 hey, la cabeza el toro, ahí, ahí, ahí está el toro de juego, ahí está el toro, señores, señores, vamos a ver, chiquitirini, y él dijo yo, como te vengan los dos, ellos, tengo el toro, caliente, y chiquito, y chiquito, y chiquito, y chiquito, y muera el toro, wow, mirada que duerme el toro, y dada que duerme el toro, y dada que duerme el toro, fíjate el toro, fíjate el toro, fíjate el toro, fíjate el toro, y yo, mi señor, estamos la llave de mi amigo, chiquito, corrida, corrida el toro, cantadores, los cantadores, los cantadores, los cantadores, los cantadores, los cantadores, los cantadores de la cumbia, y mi señor, que es que todavía hay flujo, mi pasión es de S.M. Rocho, mi pasión es de S.M. Rocho, mi pasión es de S.M. Rocho, número uno, somos los número uno, corrando frontera, corrando frontera, suéltelo pa' qué, suéltelo pa' qué, usted no necesita partir amor, ahí está el toro, uno, dos, tres, allá, 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 que cuazo de piloto de toro, señores, allá, 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 que cuazo de piloto de toro, señores, allá, allá, ahí está el toro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ahí se cayó el toro, y veteando, que inestazo, que torazo, que guamia, ahí está, y sigue, aponiendo el inestazo a plazo, a plazo, a plazo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¡Ahí está! ¡Qué toraso! ¡Qué manera! ¡Qué espectáculo! ¡Ahí está! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Primero en todo! ¡El HM! ¡Di! ¡Atención! ¡Borona! ¡Atención! ¡Besame! ¡Atención! ¡Vivaciones! ¡No! ¡Tienes! ¡Uno! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Hato! ¡Ahí está! ¡Invergando el toro! ¡Qué toraso! ¡Qué toraso! ¡Qué toraso! ¡Qué toraso! ¡No! ¡Sewhen! ¡Ahí! ¡Qué manera! ¡Ahora sí! ¡Vamos a aquel Moreno! ¡Lenciano! ¡Mì! ¡Si! ¡Sí! ¡Ahí está el Toro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuatro! ¡Cinco! ¡Sis! Sí! ¡ Estamos los del returning... ¡Atención! ¡Borona! ¡Atención! ¡El HM! ¡Se cayó! ¡Atención! ¡Ataerca! ¡Atención! ¡I! ¡Se cayó!jense ¡Ata unnecessary! ¡Aplauso! ¡Atención! ¡Ataña! ¡Ataño! 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 ¡En la Mosca! ¡Atención! ¡Atención! Mail From preparing! ¡Ataño! La gente de la provincia Herrera, quien más ha andado planchado en la década de los 80. Ahí está el Toro, brincando, planchando. Honorable Dí. Ahí es el Hino. Ahí está el Toro. ¡No, no, 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 no. ¡onsorgen, señores, señores, ayuden. ¡Puça, saco! ¡Puça, saca! ¡Ay! ¡Ay! Ahí está Llanito. Ahí está, ahí ristry grande. ¡Fue el Toro! ¡Y así, cerquita! ¡Fue el Toro! Muchachos, no hay a nonigna entonces enki aconteceros. E memes Maskero. Que multieremonos. A la gente en diferentes partes del país. Ahí está elovirante y en bucho살. ¡Los, tres, cinco, cuatro, seis, cinco, seis, seis! ¡Gracias! Y señor. ¡Aplausos! ¡Señores, increíbles! ¡Aplausos! ¡Acuarto! ¡Acuarto! ¡Claro que sí! ¡Ven, ven! ¡Ahí está! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve! ¡Acuarto! 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 ¡��라! ¡Acuarto! ¡Ven! ¡Acuarto! ¡IACE! ¡Acuarto! Ahí Ahí están las luces claritas ¡Demme las puertas! ¡Tóquese yo! ¡No! ¿Qué está pasando en la manga? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ahí están las luces ¡Señores y grandes! ¡Vámonos! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡No! ¡En mi sentidimis! ¡Este vestido! ¡Vengan! ¡Un! ¡Ahí están los jugadores! ¡Dos! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Cupacabra! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Dos! ¡Seis! ¡Fuerzo! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Zie! Ahí están jugando ¡Incantando! ¡Tacando! ¡Entre notes! ¡Pero de la burla! El emisión se recopa La típica Ahí está Pero que eso está Huelva esa es Calmeraza Ahí está Ahí 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 está Ahí está Quién está Quién está Quién está Quién está la de la zona, la de, ya un favor por el título y los votos y el presidente de la China y las otras de ese servicio ahí, abajo ¡Ahhh! 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 Gracias. 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 Gracias.